Efectuarán tercer festival de la lenguazo que haya paneco este fin de semana Jalpa de Méndez, Tabasco, a 6 de octubre del 2016 Con el firme apoyo del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez que preside el Edil Francisco Javier Cabrera Sandoval en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Villahermosa, la Dirección Estatal de Culturas Populares y la Asociación de Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco Se realizará el Tuguna Shenjinun Yode, tercer festival de la lengua soqueayepaneco, los días 8 y 9 de octubre en el poblado Ayapa En este festival, las autoridades de manera coordinada, buscan a través de este promover el respeto, el reconocimiento a los habitantes y activistas de esta lengua así como en el tercer y acrecentar el orgullo por la presencia de la diversidad lingüística que constituye a México como una nación pluricultural Las actividades, se desarrollarán los días 8 y 9 de octubre en el poblado Ayapa de Jalpa de Méndez comenzando a partir de las 10 de la mañana con actividades lúdicas en lenguas indígenas, talleres, juegos y cuentacuentos El día 9 a las 11 horas tendrá lugar la fiesta de la lengua soque en la Unidad Deportiva de Ayapa contando con la presencia del edil Francisco Javier Cabrera Sandoval y el maestro Entolín Celote Preciado Director General Adjunto Académico y de Políticas Lingüísticas de Linali entre otros Como se recuerda, la lengua numdiode, la palabra verdadera, también conocida como soqueayepaneco Soque de Ayapa, se habla desde tiempos ancestrales en esta comunidad Pues es sabido que esta lengua es una de las 64 variantes lingüísticas que se encuentran en un grado muy alto riesgo de desaparición